Estamos en las albercas del Club de Leones, donde este viernes se llevará a cabo la Grand Pool Party y a continuación les daremos las mejores recomendaciones de diversión para este fin de semana. ¡Comenzamos! Ya todo listo para la Grand Pool Party 8.1. Luis, platicanos más acerca de este evento. Este viernes te esperamos para festejar nuestro primer aniversario, siendo los mejores eventos en el Club de Leones. Entren por el lado de las albercas, lléguenle temprano y con toda la actitud de siempre. ¿Qué nos tienes preparado? Tenemos la mejor música con DJ Kedito y las sorpresas que tú ya conoces. El único requisito para entrar es contar con tu brazalete, lo puedes obtener en Búfalo Alitas o con los distintos organizadores. Bien amigos de Agarri.com, los esperamos este viernes en la fiesta más esperada del verano. Siguen las noches de Fara Fara en Mesquite Rodeo. Este es el sábado 25 de julio, grupo Atraiderados y además la mejor música de DJ 93. No te lo puedes perder. Estamos en Restaurante Cielito Lindo, donde este fin de semana tendrá un evento. Vamos a entrar para que nos platiquen de qué se trata. Estamos con Freddy Baez, platicanos de este evento que tendrás el fin de semana. Mira, pues antes que nada un saludo para toda la gente de Agarri.com. Bueno, quiero decirles que va a venir el grupo Totem, ya lo conocen, es un grupo consentido de Matehuala. Viene con nuevas vocalistas, también para ellas está en el show, para todo el mundo, nos lo vamos a pasar bien chido. Es el día viernes 24 de julio, aquí se va a transformar, vamos a pasarla todo a dar. Preserven, todavía quedan en unos lugares y pues todos aquí, todos a Cielito Lindo. Restaurante Cielito Lindo, en sus fines de música en vivo, trae para ti al mejor grupo. De San Luis, Grupo Toto. Este sábado 25 de julio, en la Taberna de Moe, regresan las noches de música en vivo, con el grupo Huespedes Anónimos. Rock Pop y en cabina DJ Lobo, el mejor ambiente en la Taberna de Moe. Regresan las noches vivas, con la música en vivo, del grupo Huespedes Anónimos. La chula restaurant bar. Este viernes iniciamos con la voz de Chelly Moreno, y el sábado una cantante sorpresa. Y el domingo futbolero medio contra Jamaica, loco lunes de Alitas al 2x1, amenizando música en vivo. Para más información entra a la página de Facebook La Chula Matehual. Estamos en Macuya Club Bar. Platicanos de los eventos que tienes para este fin de semana. Bueno, pues todavía les tenemos a Viste Están, un chavo que toca la guitarra bien chido. Más aparte ya saben, el ambiente con DJ IT Valencia, viernes, sábado. Domingo de No Tejano, con DJ Alex Pérez. Y bueno, promociones, cubetas, 100 pesos, tantas de la Junta de la Noche. Bien amigos, los esperamos en Macuya Club Bar. ¡No te lo vas a creer! La cartelera de este fin de semana se queda la película de Terminator, Minions y el Hombre Hormiga. Y estrenamos la película de Pixeles. Bien amigos, de Agarri.com los esperamos en Cinemagic. Envío videojuegos para atacarnos. Eso tiene sentido. La mejor ropa y accesorios del Lux Boutique, Juárez 314. Y no olvides compartir el video y visitar nuestro sitio web, hogarrio.com. ¡Hasta la próxima!